Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a ver Profe, te van a meter en la cárcel Vale, muy bien, me parece bien que me metan en la cárcel Yo cuando empecé a aprender Photoshop Todavía en el 2000, Youtube no Entonces la gente todavía Cogía libros Y se ponía a estudiar Alguien llevó un libro, apareció un amigo Oye, yo tengo este libro y te lo voy a dejar Todavía lo tengo en mi casa el libro Los libros no los prestéis Y cogí este libro tan bonito que me he descargado Y le digo, ay, profe, que malo eres Que se llama Adobe Photoshop Restoration and Rotation De Katrin Eisman Entonces tú lees el libro y no solo te gusta el libro Que el libro está muy bien Esta es la edición Mil páginas, ¿dónde va? Cuarta edición Este no me gusta Voy a coger el otro Venga, este mismo Entonces si miráis el libro Os me va enseñando poquito a poco Hace cosas Vamos a hacer dos cosillas Te va explicando Con mucha imagen Mucho no sé qué Te explica hasta cómo tiene que ser la habitación Para montar las luces que tienes que poner Porque claro, no es lo mismo Una habitación que otra El otro hicimos A ver qué foto hicimos Esta Esta foto era Ahora os la mando En esa época en internet Lo que estaba es Aquí están las fotos Ahora os lo pongo Lo que era que tú Te ponías la foto en internet Que las fotos ya tardaban en descargar Una foto de 4 MB Ya era una costa que tú decías Entonces lo que vamos a hacer con esta foto Es retocar un poco Los blancos y los negros ¿Vale? Y ahora diréis Son chinos Ya, ya Pero yo sé a lo que me refiero Con perdón No, no pun intended Venga, inglés En voz alta por favor ¿Qué significa no pun intended? Venga, alguien que esté Que haya dado 20 años de inglés No sabe lo que significa No, no Abrir con Gimp Esta mujer lo hace con Photoshop Pero Gimp Pues Final Hay algunas cosas que no tiene Pero la mayoría sí Le voy a tener que escribir No pun intended ¿Qué significa eso? ¿Da inglés o no? ¿Quién está aquí en una academia de inglés? ¿Nadie? Oscar ¿Y qué? No Puede ser como sin ánimo de ofender O no intenta hacer un chiste Ahora mismo no se me ocurre nada Pero Ahora se me ocurrirá Venga Todo lo que me sale al principio de la foto Le decís que sí Eso ya sería para Para saber como la mujer está Ahí tenéis la foto Diréis Una foto Antigua ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver Antes de nada Si vais a trabajar con una foto Dejad la capa original Como estaba ¿Vale? La capa original no la vayáis a tocar Porque Si la tocáis Y luego lo queréis hacer Tenéis que abrir otra vez la foto Y es un Peñazo Abrir otra vez la foto Entonces Me duplicáis la capa Ahora lo hacemos todos juntos Cuando tengáis la foto ¿Vale? Me duplicáis la capa Y ahora aplicáis el efecto que os dé la gana ¿Vale? Imagen No, estaba en colores Niveles ¿Veis esto? Pues esto es lo más importante Niveles de color ¿Ok? Esto es la cantidad de colores oscuros que hay ¿Veis esto negro? Pues negro no hay nada Entonces diréis Esto es negro Esto no es negro Esto es gris feo ¿Vale? Y Los blancos que hay El blanco puro está perdido Toda la foto está Gris ¿Vale? Son distintos tonos de gris Pero el negro no es negro Y el blanco no es blanco Bueno Pues para hacer el negro negro Y el blanco blanco Solo tengo que tirar de este tirador Y decirle Mira El negro de verdad es este Aquí ¿Vale? Un poco demasiado Ahí ya es el ojo del que lo hace Hay personas que se dedican a la fotografía Y tienen una vista que yo no tengo Pero claro Si cogen mucho negro Pierden todo el detalle Entonces Lo que te está diciendo la foto Es que la mayor cantidad de negro es esta ¿Vale? Ya podéis ajustar un poco Y el blanco Igual Los blancos estos Aunque los veáis blancos Es como la pintura Ha pintado en blanco Y luego va tú Ve la pintura Va a comprar pintura Y dice Esto no es blanco Esto es gris No, no es blanco Mira la pared Dice tú Bueno, vale Niveles de blanco hay 30.000 Sobre todo para las casas Si lo traes un poquito para acá Los blancos Ya si son blancos de verdad ¿Vale? Y con eso Ya he arreglado la foto un montón ¡Hala! Pues ya está mucho mejor Si le dais aquí A las capas Veis la diferencia ¿Lo veis o no? Chulísimo Ahora Alguien te va a decir ¡Ay! Me gusta el efecto ese Pero lo has aplicado demasiado Aplícale un poquito menos Que ya lo veremos Cuando retoquemos Una cara de una mujer Se le nota demasiado Que está retocada No pasa nada Le cambio la opacidad A la capa ¿Veis? Entonces lo que se ve Es la capa de abajo Entonces lo que estoy haciendo Es mezclar el efecto ¿Quiero aplicar más el efecto? Más opacidad Te lo aplico totalmente ¿Ahí quiero aplicar Un poquito menos el efecto? Venga Os mando la foto Y lo hacemos todo a la vez